Elementos de protección civil de Santa Catarina lograron controlar el fuego que consumía una casa en la colonia La Fama 2, que de acuerdo a las primeras investigaciones fue provocado por el exceso en una conexión. Presuntamente en uno de los enchufes de la parte alta de la vivienda había varios celulares conectados, lo que desató un cortocircuito que terminó por incendiar el lugar. El fuego consumió dos habitaciones en la parte alta y dejó lesionado al señor Gerardo Sánchez Hernández de 66 años de edad.